Llamamos a todas, todos y todes, las resistencias de barrio, a los pueblos que luchan, a las colectivas urbanas y de las periferias, a quienes construyen autonomía y rebeldías en todos los rincones del sur global, a encontrarnos, a intercambiar saberes y sentires, articular luchas globales y acordar acciones conjuntas para nombrar, señalar y reclamar el derecho a la vida digna de los pueblos y la naturaleza. Acércate a las actividades de la caravana El Surresiste 2023 que estará visitando diferentes ciudades del sureste mexicano. Para mayores informes sobre las actividades y la manera de participar o apoyar, consulta surresiste.org o escribe al correo el surresiste arroba riseup.net El Surresiste 2023 Son más las cosas que nos unen que las que nos dividen Frente a las grietas sociales, somos las venas que nos unen